Amenazas, estafa, violencia intrafamiliar y corrupción son algunos de los delitos que usted puede denunciar ante la Fiscalía General de la Nación. La fiscal seccional Magdalena Medio, Fabiola Wilches, habló para Enlace Radio 6 AM acerca de esta temática delictiva que muchas personas desconocen. En la Fiscalía se puede denunciar todo hecho que la persona del ciudadano colombiano considere que es una conducta delictiva encuadrada como un delito penal, sin una conducta típica. Hablemos, el señor Fiscal General de la Nación en su programa de gobierno, en su examen estratégico, ha querido que se prioricen algunas conductas importantes sin desgregar o dejar de valorar algunas otras conductas. Por ejemplo, en lo que es el homicidio doloso, el homicidio a mujer, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la estafa, el maltrato animal, la corrupción, la administración pública, hoy por hoy las lesiones personales, las amenazas. Son temáticas delictivas la extorsión, que han tenido una priorización teniendo como soporte el incremento de las denuncias, la situación, el contexto que se presenta en la región, en el país. Como es, como decíamos referencia, la presencia posible de grupos de delincuencia común organizada, grupos armados organizados. Los ciudadanos pueden realizar la denuncia de estas conductas delictivas de forma virtual o presencial. Es importante conocer los canales de denuncia, ello siguiendo el direccionamiento estratégico del señor Fiscal, ha querido que la Fiscalía esté en los territorios, pero también que tengan la población, la comunidad, la facilidad de poder denunciar, de poder dar esa información atendiendo el daño ocasionado, la afectación que ha sufrido, el conocimiento que tiene presuntamente de un hecho. Por eso la Fiscalía General de la Nación, a través de la página de la Fiscalía, www.fiscalia.gov.com, denuncia fácil, las personas pueden ingresar a esa página, darle clic, y de ahí, paso a paso, ingresando su número de cédula de ciudadanía, su nombre completo y demás, van a poder colocar o registrar esa denuncia que quieran hacer. Presencial es en el Palacio de Justicia, en la calle 50, número 8B35, oficina 212, recesión de denuncias. Allí se le toman o se reciben las denuncias de manera presencial. También se pueden hacer de manera escrita, a través de, si la persona desea llevar su denuncia escrita, lo puede hacer en la ventanilla única de correspondencia, ubicada también en el Palacio de Justicia, calle 50, número 8B35, primer piso, oficina 103. Y de manera virtual, se puede realizar a través de la página de la Fiscalía, ingresando por www.fiscalia.gov.co, y ahí ingresan a la página y sale a denuncia fácil. Le dan clic, donde dice denuncia fácil, y ahí aparece el paso a paso para poder instaurar la denuncia. Le van a preguntar el nombre completo, la cédula de ciudadanía, y le van a preguntar qué tipo de conducta elitiva. Ahí le dan la opción de poder ir dando clic, si es por un hurto, si es por una estafa, en fin. También se puede, a través de otros canales, como son a través de la línea 122. Ante cualquiera de estas conductas, usted puede dirigirse a la Fiscalía e instaurar la respectiva denuncia, o también a través de la línea 122.